Deje que entre el sol y produzca energía usando sus ventanas con paneles solares mientras que usa sus zapatos inteligentes y cuidado para que no le atrape el coche Robocop. Sigan conectados para saber más. Presentamos el CR3, el primer automóvil de seguridad automatizado. Ustedes no querrán violar la ley delante de ese auto. La startup de Singapur, Outside Robotics, creó el vehículo automatizado en miniatura de 176 kilos equipado con sensores 3D LIDAR y GPS. Una vez que un intruso es detectado, no hay escapatoria, pues el Robocop tiene un truco en la manga. El asaltante puede correr, pero no se puede esconder, porque el OR3 está equipado con un dron que rastrea todos los movimientos del culpable. Por lo tanto, no cometa ningún crimen porque la tecnología no está de su lado. ¿Un zapato tan inteligente como su teléfono? Sí, Marty McFly. El futuro está aquí. Hubo muchos intentos de recrear los zapatos de la película de Vuelta al Futuro, pero el proyecto francés del Kickstarter Digistole son los más cercanos. Algunos de los recursos incluyen una opción para atar el cordón automáticamente y un calentador de dedos. Usted puede prepedir el zapato inteligente a través del sitio Kickstarter y tenerlo en sus pies en la Navidad. Los precios comienzan a 199 dólares, incluyendo una caja especial de zapatos. El sol brilla, el tiempo está bueno y mis ventanas están produciendo energía. SolarGap es una persiana híbrida con panel solar. El producto se puede juntar a ventanas domésticas y de oficinas y se mueva automáticamente para sacar el máximo provecho del sol. SolarGap se integra con una aplicación de smartphone, Holo Home, Amazon, hecho y Nieste Morstat, para que usted pueda estar en control total todo el tiempo. El dispositivo produce energía para alimentar su casa o se puede usar como una batería separada para otros productos electrónicos. El objetivo es conectar la red eléctrica a su casa y no su casa a la red, para que nunca se quede sin energía. El proyecto está en Kickstarter y parece ser una buena inversión. Elcianas solares, zapatos inteligentes y autos Robocop. El mundo está cambiando rápidamente y usted vio todas las novedades en Duquescopy TV. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!